Muy buenos días a todos. Feliz año nuevo. Bienvenidos al 2022 y bienvenidos a este acto tan importante, el acto de entrega del galardón murciano del año 2021, que este año, como saben ustedes, es para el gran investigador Esteban Orenes. Una iniciativa muy importante, una iniciativa que puso en marcha la plataforma digital Gente de Murcia el año pasado y que ya estamos convencidos de que esto se va a quedar totalmente historiado como una tradición. Gracias a todos los que nos acompañan esta mañana, autoridades, amigos, investigadores, gente del mundo también, de la universidad, muchísimas gracias a todos por estar con nosotros. Como saben ustedes, Gente de Murcia es una plataforma que nació hace ya más de cuatro años y nació con una intención muy clara y era la de dar voz en los medios y en las redes sociales a los grandes profesionales que tenemos aquí en la región de Murcia, en todos los sectores, en el sector de la cultura, de la música, del periodismo, en el ámbito social, en el deporte, en la investigación, en la medicina. Hoy, como saben, se ha convertido esta plataforma en todo un referente que pone precisamente el valor y la labor que hacen tantas y tantas personas importantes y brillantes que tenemos aquí en la región de Murcia. Hoy, precisamente, pues, se significa con esta segunda edición de esta entrega de este galardón, como decimos siempre, pues, gente buena que tenemos aquí en la región de Murcia y que por eso, pues, se reconoce desde Gente de Murcia. Voy a darle ya paso a que nos diga unas palabras al responsable de esta plataforma digital Gente de Murcia, que, como decimos, pues, nació hace unos cuatro años aproximadamente y que ya no podemos estar sin ella. Así que pido un fuerte aplauso, por favor, para Juanjo González. Adelante, buenos días. Buenas tardes a todos. Déjenme decirles que el principio de mis palabras es exactamente igual que el año pasado, porque, como dije hace un año, primero de todo es un privilegio el poder estar aquí en este lugar. Y gracias a Dios con salud, que en estos momentos es lo más importante. Así que sigamos cuidándonos y siendo responsables. Ahora sí, saludo en primer lugar al excelentísimo alcalde de Murcia, don José Antonio Serrano, autoridades presentes, concejales del Ayuntamiento de Murcia. Gracias a todos por estar aquí en esta mañana, acompañándonos y por confiar en nuestro proyecto y en nosotros como plataforma que da visibilidad a grandes profesionales de nuestra región. Un privilegio para nosotros. Muchas gracias. Saludo también al rector de la Universidad de Murcia, José Luján, y al vicerrector, José Manuel Nicolás. Y, por supuesto, dar la bienvenida también a María Juan Santa Martínez, directora de la Fundación para la Formación e Investigación Sanitaria de la Región de Murcia. Gracias a todos, de verdad, por acompañarnos. Quiero compartir una curiosidad con todos ustedes, los que están aquí y los que están también viéndonos a través de las plataformas y a través de las redes sociales. Aún a día de hoy me siguen preguntando que quiénes somos, que cuántos somos, que quiénes forma la Junta Directiva de la Universidad de Murcia. Y quizás la culpa es mía, porque siempre hablo en plural, pero creo que tiene que ser así. Porque cuando hablo en plural estoy incluyendo a todas y cada una de las personas que nos acompañan en el día a día de nuestras publicaciones y proyectos. Y por eso los considero, os considero, como parte fundamental de este proyecto llamado Gente de Murcia, que ya nació hace ya casi cuatro años y medio. Y es que en realidad no estoy solo, tengo un gran equipo. Parte de mi equipo es mi familia, mis padres, mis hermanos, cuñados y sobrinos, que son los primeros que apoyan cada una de las iniciativas que compartimos con todos vosotros. Y sin duda, pues el mejor equipo que puedo tener. ¿Cómo no? Mi 50%, mi mujer Miriam y mis dos hijas, Elia y Miriam, quienes sufren, sufren mis tiempos y dedicación para que todo esto vaya adelante. Y sin su paciencia, comprensión y ayuda no podría salir todo lo que se hace en nuestra plataforma. Creo que en estos últimos meses habéis oído hablar mucho más del murciano del año que de mí mismo. Y creo que por ese motivo, pues, si me permiten, pues las voy a convertir en mis murcianas del año, del siglo y de todo lo que venga. Así que muchas gracias, murcianas de la vida. Muchas gracias por todo. Sois parte de mi equipo preferente. Y no me digáis que no tienen méritos para ser de mi equipo las siguientes personas que nos acompañan y que ahora voy a nombrar. Y como lo haría un maestro, pues lo voy a hacer brevemente con ejemplos. Hola, buenas tardes, Álvaro. ¿Qué tal el verano? Pues, oye, estoy empezando a darle forma a lo que va a ser la segunda edición de nuestro galardón del murciano del año. Ni más palabras, cuenta conmigo. Así es él, así es Álvaro Peña, escultor y pintor de nuestro galardón. Todo un privilegio para nosotros. Muchas gracias por tu generosidad y cercanía y por ser parte de mi equipo. Un segundo ejemplo. Terminamos una entrevista en Onda Regional y miradas de agradecimiento por cómo había salido la entrevista. Y de momento suena una frase que se me quedó marcada y simplemente fue decir, ¿me necesitas para el acto de entrega? Y aquí tenemos a la presentadora Carmen Conesa, periodista. Muchas gracias por tu profesionalidad, por estar siempre ahí y, sin duda, formas parte de mi equipo y es un gran honor para mí. No puedo olvidar a personas que también apoyan siempre nuestro proyecto, Santi García Cremades, matemático y divulgador científico, que hoy iba a estar con nosotros como invitado especial, pero por fuerza mayor no puede estar con nosotros. Así que desde aquí también le envío un saludo y muchas gracias también por todo. Al igual que a Encarnas de Alavera, que también ha formado parte de todo el tema de nuestro galardón del Murciano del 2021 y muchísimos profesionales como los finalistas, que también han formado parte de esta gran iniciativa. Con estos ejemplos, a que me darían la licencia de poder decir que no estoy solo y poder seguir hablando en plural, como gente de Murcia, ¿verdad? Bueno, pues a este equipo hoy se suma nuestro murciano del 2021. Lo tengo por aquí. Esteban Orenes Piñero, investigador del Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria, y Miba Arisaca, profesor asociado de la Universidad de Murcia, ciudadano ejemplar condecorado con la cruz de la Real Orden del Mérito Civil, entregada por el rey Felipe VI, por su gran labor e investigación acerca del COVID, pero sobre todo gran persona. Si gracias a este galardón podemos darle valor y realzar la figura de los investigadores, de los sanitarios, la figura de la investigación y la ciencia en general en nuestra región, como decía, si gracias a este galardón podemos hacerlo, estamos más que satisfechos. Y, de nuevo, sin haberlo planeado, he dicho estamos, en plural. Y no es por costumbre, es porque es una realidad. Todos ellos, todos vosotros, formamos un gran equipo. Todos los que, de una manera o de otra, seguís haciendo que nuestro lema esté más vivo que nunca. Orgullosos de nuestra región y su gente, gente de Murcia. Muchas gracias a todos. Gracias, Juanjo González. Muchísimas gracias. Y, como bien nos decía, el escultor y pintor Álvaro Peña es el artista que ha creado esta maravilla que tenemos aquí, el galardón que se entrega en esta segunda edición. Así que yo voy a cederle la palabra a uno de nuestros artistas más internacionales, Álvaro Peña. Bienvenido. Y gracias. Un año más. Bueno, muchas gracias. No sé si sabéis, por las estadísticas, que al día se felicita o se agradece más de 20 veces, se dan las gracias, tanto de forma presencial como de forma, por WhatsApp, por SMS, por, no sé, de las miles de maneras que tenemos ahora. Muchas de esas gracias se dan de forma automática, pero en este caso creo que el agradecer de una manera sincera a una persona que sin llegar a ser futbolista, músico, cantante de estos famosos, que con todo mi respeto a todos ellos, de pronto ha conseguido ser el murciano del año. Bueno, creo que es digno de agradecer, Esteban, de verdad que el nombre de gente de Murcia, que creo que Juanjo también está de acuerdo con mí, es la manera como más satisfactoria de poder a una persona bastante joven, además lo acabo de conocer, y me parece que tiene un futuro prometedor y que creo que las nuevas generaciones, los jóvenes de nuestra región, de Murcia, deben de aprender no solo de estos músicos, cantantes o futbolistas o toreros, no sé, creo que deben de aprender también de estos científicos e investigadores, profesores de la Universidad de Murcia y que encima están haciendo cosas para ayudarnos a todos nosotros de una manera además desinteresada. Creo que es un ejemplo de verdad para nuevas generaciones y para él va este galardón que desde el año pasado ya consideramos que debería ser ese Oscar murciano y que, bueno, pues lo pusimos hombre y mujer porque nunca sabíamos quién iba a ser el finalista, o sea, para que veáis que todo se hace de una manera limpia por votaciones y en este caso pues le ha correspondido a Esteban Orenes. Mis felicitaciones, enhorabuena, espero que te sientas orgulloso de él, que lo disfrutes, bueno, ya me has dicho que te ha gustado, o sea, que tiene ganas de tenerlo, espero que no se te caiga el olompa, o sea, que puedas disfrutar de él y enhorabuena. Muchísimas gracias. Gracias, Álvaro Peña, gracias también por estar un año más con nosotros. Como decimos, la investigación es fundamental. En los últimos tiempos nos ha costado y parece que no hemos tenido que dar cuenta pues a base también de todo lo que ha pasado. Es fundamental y estamos tremendamente agradecidos del trabajo que se hace. Esta mañana nos acompaña también la directora de la Fundación para la Formación e Investigaciones Sanitarias de aquí de la región de Murcia, Fuenzanta Martínez, a quien pido que nos dirija también unas palabras. Muy buenos días, Fuenzanta, bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias, bien hallada, alcalde, rector, a ver que os vea a todos, Esteban, Juanjo, Álvaro, a todos los organizadores, a los asistentes, espero no dejarme a nadie, señores y señoras. Como directora de la Fundación para la Formación y la Investigación Sanitarias del Gobierno Regional de Murcia, que es el órgano de gestión del Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria, es un honor estar hoy en este acto. En esta concesión del Premio Murciano del año 2021 a mi admirado amigo y compañero de FFISIMIP, el doctor Esteban Orenes Piñero, responsable de la plataforma de proteómica de nuestro instituto y profesor de la Universidad de Murcia, de nuestra institución hermana. Les recomiendo que entren en la web del IMIP y conozcan el extenso currículo de Esteban, pese a su evidente e insultante juventud, hace un momento lo comentaba con el alcalde. Esteban representa fielmente el talento y la vocación de los más de mil investigadores adscritos a FFISIMIP. Y además, cuando te adentras en el Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria, en su sede central, que está en la Risaca, o en tantos hospitales y centros asistenciales de nuestra región, conoces ese perfecto ecosistema investigador que es inviable sin los clínicos, impensable sin los docentes y estéril sin pacientes y ciudadanos, pero fundamentalmente inconcebible sin el espíritu investigador, sin su talento y sin su vocación. Tras 20 meses de pandemia, debemos recordar insistentemente, y me lo habrán escuchado ustedes mucho, que los investigadores biosanitarios han formado y forman parte esencial de los profesionales que hoy nos hacen sentirnos menos vulnerables y mucho más optimistas ante el futuro de nuestro mundo. Gracias, por tanto, a todos ustedes y especialmente a los organizadores de este reconocimiento al Murciano del año. Recordarles que la investigación, la que hoy contemplamos de manera cómplice, gracias a la vacuna, merece todo nuestro apoyo y reconocimiento y, por supuesto, gracias a vosotros por volver a reconocerlo así. Seguimos con nuestras luchas y con nuestras necesidades. Ahora tenemos por ahí una reforma laboral que nos puede generar algún problema, pero vamos a seguir trabajando para que se visibilicen las necesidades de la investigación en nuestro país. Nosotros, sin ir más lejos, hemos acabado este año logrando un aumento presupuestario para la FFISIMIP y, algo más importante, logrando aumentar un 11% las plazas para los investigadores estables en nuestra región. Y sabe Esteban, y sabe nuestro rector, que nos apoya mucho, que seguiremos luchando. Saben ustedes ya el currículum de Esteban, hoy se han mencionado algunas cuestiones. Saben, además, incluso, que su majestad el Rey reconoció ese trabajo de esas trampas COVID, que seguro que él nos vuelve hoy a recordar, nos demostró dónde estaba el virus, y era una manera de encontrarlo para poder acabar con él. Nosotros somos, en definitiva, y Esteban forma parte de ello, esa investigación que siempre acaba, o, mejor dicho, empieza, y si acabara, que nunca acaba, lo haría en un ser humano, ¿no? Somos la investigación que hacen personas para las personas, la investigación que está en ti, dice nuestro eslogan, y que también está en grandes, como Esteban. Enhorabuena, mi querido y admirado amigo, y es un honor estar a tu lado. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Juan Santa Martínez, por acompañarnos también esta mañana. Siempre decimos que es importantísimo visibilizar, contar, en los medios de comunicación, pues todo lo que se hace en las universidades, que es mucho, el trabajo, el despacho, el laboratorio, toda la investigación, si no sale, pues en los medios, si no lo contamos, parece que no está. Y eso es muy importante que se haga, porque el trabajo que hacen es importantísimo. Desde aquí, hoy también, con la entrega de este galardón, precisamente, se pone en valor, ¿no?, todo ese trabajo que se hace desde las universidades. Un trabajo magnífico y del cual también, pues estamos muy orgullosos. Voy a darle paso al rector de la Universidad de Murcia, al señor Luján, José Luján. Muy buenos días. Bienvenido también, bienvenido también, rector. Muy buenos días, querido alcalde, Juanjo Álvaro, con santa, directora del IMIR, querido investigador, reconocido y premiado como murciano del año 2021, Esteban Orenes Piñero. Señoras y señores, para el rector de la Universidad de Murcia, estar en este acto, tenía una misión principal que era, pues venir en nombre de la universidad, que es a quien me toca representar y decirle a Esteban, gracias por el trabajo que estás haciendo, gracias por dedicarte a los demás, gracias por aplicarte en la investigación y en la ciencia, porque tú te haces grande y nos haces grandes también a la Universidad de Murcia. Y, bueno, pues quería ser en una persona, resumir el aplauso, la felicitación de más de 33.000 estudiantes, y más de 4.000 personas que trabajamos como PDI o PAS en la Universidad de Murcia. A todos ellos represento yo aquí esta mañana y te doy la enhorabuena y te felicito. Pero conforme transcurre el acto, pues voy transmutando esa función inicial de agradecimiento y lo que hago es llevarme una sensación de enorme orgullo y de felicidad por representar una institución como la Universidad de Murcia, capaz de permitir que personas como tú, Esteban, trabajen y se den a los demás. Ese título de murciano del año 2021, permíteme que te lo quite un poquito y te pida que lo compartas con toda la Universidad de Murcia, porque es tu casa. Y al hacerlo, que sirva para poner en valor, se ha dicho ya, lo he dicho muy bien, Álvaro, es que casi, si te hubiera tenido que montar un discurso, me hubiera quedado con el de Álvaro, cuando permanentemente estamos prestando atención a cosas que tienen un valor relativo, cuando cada vez hay más influencers y menos referentes, necesitamos destacar las personas que son referencia, que son hitos en el camino, que nos señalan eso, el camino a seguir y que aportan luz en la oscuridad en la que normalmente nos tenemos que manejar. Para eso está la universidad y personas como Esteban, pues son luminarias que cumplen, hacen cumplir bien esa función y que nos llena a todos y a todas de enorme, enorme orgullo. Por tanto, felicidades, enhorabuena a Esteban, pero también felicidades, enhorabuena a la Universidad de Murcia por ser ese reservorio de ciencia, conocimiento e investigación que cuando llegan maldadas, como estamos viviendo en estos años de pandemia, es capaz de aportar soluciones y salvar una vez más a la humanidad. Muchísimas gracias y enhorabuena. Pues muchísimas gracias, por supuesto, al rector de la Universidad de Murcia, señor Luján, gracias por acompañarnos también esta mañana y por estar siempre. Y no nos canseremos de darle las gracias a don José Antonio Serrano, al alcalde de Murcia, muchísimas gracias por recibirnos aquí en su casa. Este año 2022, que hemos empezado de una manera también complicada e intensa, poder estar aquí en este acto nos da alegría y esperanza, sobre todo para poner en valor a tantas y tantas personas que siguen trabajando y haciendo bien, no solo por la región de Murcia, sino por mucho más. Es uno de los primeros actos que tenemos en este año y sin duda es una alegría poder empezar así de alguna manera también con algo bueno como es lo que está pasando aquí esta mañana. Gracias de nuevo por recibirnos en su casa y le cedo la palabra. Señor alcalde, buenos días, bienvenido. Bueno, buenos días a todos y a todas y no en mi casa, en la casa de todos los murcianos y de todas las murcianas. Gracias. Eso que vaya por delante. Y es un honor, de verdad, estar aquí esta mañana con todos ustedes. Señor rector, muchas gracias por estar aquí y decir que también parte de la universidad tiene que ver en este premio que se va a dar a Esteban esta mañana. También quiero saludar, como no, a todos mis compañeros de corporaciones que están aquí esta mañana. También a Álvaro Peña, gracias por ese magnífico y también por tu trabajo que llevas en el ayuntamiento de Murcia. Muchísimas gracias miembros de la revista Gente de Murcia y familiares del homenajeado. Muchas gracias por estar aquí, sus dos hijos, su mujer, seguro, y señor vicerector, que no recordaba. Yo creo que hoy se pone patente que si algo caracteriza a Murcia a lo largo de su historia es que es una tierra fértil en personas ilustres y Murcia es tierra de talento y de profesionalidad. Eso queda hoy más que demostrado con este premio que se le concede a Esteban, que es galardón de murciano del año. Yo creo, antes se ha comentado de que debería institucionalizarse, por supuesto. Este es un premio que yo creo que ya se quedará para siempre y estamos aprovechando sin lugar a dudas este inicio del año, un inicio del año duro, como ustedes saben, por la gran incidencia de contagio que hay ahora mismo del COVID, pero si tenemos personas como Esteban, como Esteban Orenes Piñero, que trabajan investigando para poder combatir y ayudar a todos aquellos sanitarios y personas que están en primera fila para luchar contra este virus, seguro que le venceremos tarde, más tarde que, perdón, más temprano que tarde. Esteban, ya poco tengo que aportar porque lo han comentado, es licenciado en Biología, doctor en Biotecnología, en Ciencias de la Salud por la Universidad de Murcia, también responsable de la plataforma proteónica del Instituto del IMIBIT de la RISACA, también profesor del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Murcia. Aparte de un extenso, extenso currículum que yo sí me he leído, pero claro, si tengo que contarlo aquí, estaría toda la mañana contando ese extenso, pero bueno, por resaltar, como no, la cruz es a la Real Orden al mérito civil entregada por el rey Felipe VI y, como no, también la cantidad de artículos que tiene publicados en revistas de mucho impacto que, de alguna forma, son referentes y que tienen que ser consultadas por otros investigadores para poder avanzar en la lucha contra el COVID y otros temas que he aprovechado. También quiero sumarme a la idea de que la importancia que tiene la investigación. Tenemos que aprender de una vez por todas, lo comentaba antes de empezar este acto, que en este país, en esta región, tenemos que apostar por la investigación y los investigadores. Será lo que nos lleve a esta sociedad a ir hacia adelante. Y nada más, nada más tengo que decir. Gracias, Esteban. Sin duda, eres un ejemplo a seguir, de verdad. Muchísimas gracias, señora alcalde. Pedimos que nos acompañen un poquito hacia adelante para hacer entrega del reconocimiento. Pedimos al alcalde, al señor rector y también al director de la revista que nos acompañen hacia adelante para hacer entrega de ese galardón y poder, bueno, pues hacer esa foto también. Vamos a pedir por protocolo COVID que nuestro investigador y murciano del año sea el mismo quien recoja el galardón de murciano del año 2021. Y un poquito hacia adelante, por favor, para que podamos, por favor, realizar esa foto para los compañeros de los medios de comunicación y con el aplauso también de ustedes en esta entrega de este galardón murciano del año 2021. para el investigador Esteban Orenes. Muchísimas gracias, enhorabuena, felicidades y ahora sí cedemos la palabra pues a nuestro galardonado de este año, a nuestro murciano del año de la mano de gente de Murcia, el investigador Esteban Orenes. Le escuchamos y enhorabuena. Bueno, muchas gracias. Ilustrísimo señor alcalde de Murcia, señor rector magnífico de la Universidad de Murcia, hoy es un día de enorme felicidad para mí y no tengo más que agradecimiento por este acto en el que se me entrega el galardón de murciano del año del 2021. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a todas y cada una de las personas que han votado en esta elección y que han contribuido a que un investigador casi anónimo para la población general haya conseguido este honor que llevaré siempre en mi corazón. El resto de participantes eran mucho más conocidos que yo al pertenecer la mayoría al mundo del deporte o del espectáculo, por lo que ir ganando rondas era para mí un triunfo mayúsculo, consiguiendo así mayor visibilidad a un mundo normalmente más desconocido como es el de la investigación. En segundo lugar, me gustaría agradecer a gente de Murcia y más concretamente a Juanjo González. La organización de este título honorífico y todo lo que conlleva. Durante estos días hemos estado más en contacto, tanto por teléfono como por videoconferencia, siendo hoy el primer día en que nos hemos visto en persona por las restricciones COVID. Es para mí, como ya sabe Juanjo, un enorme honor recibir este galardón. También me gustaría dar las gracias a todas las personalidades que han venido a acompañarme en esta gala, especialmente al ilustrísimo señor alcalde de Murcia, don José Antonio Serrano Martínez, que recientemente ha tenido la pérdida de un ser querido y me gustaría acompañarle en estos momentos complicados que no han impedido que esté aquí a mi lado a la hora de recibir este premio. Muchas gracias. También me gustaría agradecer su presencia al señor rector magnífico de la Universidad de Murcia, José Luján Alcaraz, y al vicerrector de Transferencia y Divulgación Científica, José Manuel López Nicolás, que, por cierto, también fue candidato a Murciano del Año del 2021. También me acompaña la directora de la FFIS, María Fuenzanta Martínez Lozano, y al concejal de Cultura, Turismo y Deportes del Ayuntamiento de Murcia, Pedro José García Rex, por lo que, a pesar de las restricciones propias de la época en la que vivimos, no podría estar mejor acompañado en este momento. Ahora, y por deformación profesional, permitidme una metáfora, ya que, al igual que en mi trabajo, a partir de pequeños péptidos, puedo identificar una proteína completa que está relacionada con una ruta metabólica, os quiero mostrar cómo cada una de las vivencias a lo largo de mi vida profesional ha moldeado al investigador y docente que ahora tenéis delante de vosotros. Realicé la tesis doctoral en el Departamento de Bioquímica y Biología Molecular A de la Universidad de Murcia, bajo la supervisión de los doctores Francisco García Carmona y Álvaro Sánchez Ferrer. Gracias a ellos, todos los doctorandos nos imbuimos en el mundo de la biología molecular y la clonación, y, permitidme que os diga, hace 20 años eran técnicas bastante novedosas y no se pueden realizar en cualquier laboratorio. Muchos de esos doctorandos con los que coincidí siguen en el mundo de la investigación, lo que significa que Álvaro habrán tenido que ver tanto Álvaro como Paco en ello. Después, me fui al grupo de marcadores tumorales, liderado por Marta Sánchez Carballo del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, donde aprendí las novedosas técnicas de proteómica que más tarde me ayudarían a convertirme en el responsable de la plataforma de proteómica del Instituto Acreditado y Miva Rixaca. Tras cuatro años en el CENIO, tocaba volver a Murcia y, en ese momento, conocí al gran cardiólogo e investigador y mejor persona, el doctor Francisco Marín Ortuño, Paco para los amigos, y me incorporé a su grupo de investigación de cardiología en el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Rixaca. Casi al mismo tiempo, conseguí la plaza de profesión asociada de la Universidad de Murcia, hace ya más de 10 años. Así que, al volver a Murcia, pude desarrollarme en los dos trabajos que más me gustaban, la investigación y la docencia. Tras cinco años en el Grupo de Investigación de Cardiología, se me presentó la oportunidad de liderar la plataforma de proteómica y aquí es donde sigo ayudando diferentes grupos a obtener resultados en investigaciones proteómicas. Un pequeño inciso, me gustaría saludar a mi familia, a mi padre, sobre todo, también a mi madre, que quería estar aquí, le hacía mucha ilusión, pero no ha podido estar esta mañana aquí con nosotros. Y, sobre todo, a mis dos hijos pequeños, mis dos pequeños trozos de cielo que están ahí sentados acompañándome en esta gala. Mis hijos, Esteban y Andrea, sé que ellos están tan orgullosos de su padre como yo lo estoy de ellos. Ya saben que los quiero millones y millones de toneladas, pero siempre es bueno recordárselo. Un besazo, precioso. Después de esto, llegó el COVID y la vida nos cambió a todos. Un día, al poco de empezar la pandemia, cuando todos estábamos confinados, se me ocurrió la idea de que debía encontrarse algún mecanismo para identificar la capacidad de transmisión del coronavirus y así evitar infecciones. Empecé a leer sobre artículos de otros coronavirus anteriores, porque de este todavía no se sabía nada. Y así nació la idea de las trampas del coronavirus. Rápidamente, escribí un pequeño proyecto, diseñamos las cajas y gracias a la inestimable ayuda del director del Instituto Murciano de Investigación Sagitaria, Pablo Ramírez Romero, y sobre todo del anterior consejero de Salud, Manuel Villegas, y de la directora general de Planificación, Investigación, Farmacia y Atención al Ciudadano, María Teresa Martínez Ross, nos dieron todos los permisos y la ayuda económica para empezar con nuestro estudio del coronavirus. Estos estudios han permitido hasta el momento la publicación de dos artículos en revistas internacionales de alto impacto y demostrar que la transmisión por aerosoles, que en un principio no era aceptada por la OMS como mayoritaria, en la actualidad sí se sabe que lo es. Después llegó lo impensable, el primer premio de Realidad Academia de Medicina y Cirugía de la Región de Murcia por estos estudios, la imposición de la Real Orden del Mérito Civil por parte de su majestad el rey Felipe VI el 19 de junio de 2021 y, para terminar, aquí estoy, dando el tercer discurso a ser elegido el murciano del año 2021. Atrás dejamos los insabores, las dificultades que hemos encontrado en el camino. Con determinación y ganas de superarse, todo se puede conseguir. Al igual que ahora nos encontramos inmensos en la pandemia, si se necesitan pequeños sacrificios de cada uno de nosotros, hay que realizarlos para obtener el bien común, que es que la pandemia deje el menor número posible de muertes y, para ello, hay que seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias porque son las que están avaladas por los estudios científicos. Y, cuando pase todo esto, no nos podremos olvidar de los investigadores ni de la ciencia porque una sociedad sin investigación, sin conocimiento, sin innovación, es decir, sin ciencia, es una sociedad que no puede avanzar. Sin más, me gustaría despedirme, no sin antes volver a enfatizar la ilusión que me ha hecho recibir este galardón y representar a la gente de esta maravillosa región que es Murcia. Muchísimas gracias. Gracias a nuestro murciano del año, a Esteban Orenes. Le voy a pedir a Esteban que, de nuevo, se ponga aquí en el centro porque usted ha hecho alusión a su carrera profesional. Sabemos lo importante que es sus compañeros de trabajo, quienes le han ayudado, quienes han estado presentes a lo largo de toda esta carrera, sus investigaciones, las aportaciones tan necesarias que usted hace a la ciencia, que le hacen merecedor esta edición de este premio. Tiene usted una carrera brillante, pero también tiene usted una familia brillante. Hacía usted alusión a sus hijos que están aquí con nosotros esta mañana y voy a pedir a Esteban y a Andrea, que igual que papá os ha dicho lo importante que sois para él, que vengáis también aquí con nosotros y le deis también ese reconocimiento y ese abrazo que tus hijos también querían formar parte de este acto. Así que venimos para acá con los niños de Esteban y con este aplauso que siempre acoge mucho, que es muy importante. Y vamos a escucharles. Vamos a ver. Venga, Esteban. Esteban, a ver, cuéntanos, ¿cómo es papá? Muy bueno. ¿Es bueno? Sí. Andrea, cuéntanos, ¿cómo es papá en casa? Cuéntanos, cuéntanos, ¿qué haces tú con papá en casa? Cuando no está papá investigando y haciendo su trabajo, ¿qué haces tú con papá? Bueno, jugamos y es muy amable, bueno y sincero. Amable, bueno y sincero. No lo ha podido definir mejor Andrea. Oye, una cosa, vosotros de mayores, ¿qué queréis ser? ¿A qué os queréis dedicar, Esteban, hijo? Yo quiero ser científico. Muy bien, científico como papá. ¿Y Andrea, a qué se quiere dedicar? Es que todavía, es que hay muchas opciones, ¿no, Andrea? No lo sé. Bueno, pues es que hay, claro, es que hay un montón de opciones. Bueno, ¿qué le decimos a papá? ¿Qué le decimos? Enhorabuena, felicidades. Andrea, mándale una felicitación así a papá, dile papá te quiero muchísimo. A ver, pero pégate el micro que te escuchemos bien. Felicidades. Muchas gracias. Ahí está. Y este aplauso de todos ustedes en este precioso momento. Voy a pedir también un momentito, no te vayas, Andrea, Esteban, quedaos aquí un segundito. Voy a pedir también a la esposa del doctor que nos acompañe en este momento para esta foto. Ella también, pues es un pilar fundamental, como siempre decimos, en toda la familia. Así que pedimos también que nos acompañes y que le des también en este acto la enhorabuena a tu marido en este momento. Y con el galardón. Un segundito, vamos a aguantar la bolsita un momentito. Sí. Sí, la ponemos por aquí. Eso es. Quiero coger. Y esta foto de familia, de la familia del investigador Esteban Orenes, que, por supuesto, pues ampara en este día tan importante a su padre como murciano del año 2021. No sé si preguntarle a la mujer de Esteban cómo es Esteban en casa. ¿Se hemos preguntado a los niños? Bueno, y una foto de grupo, ahora sí, por favor, con todas nuestras autoridades, con el rector, el alcalde Juanjo, por favor, con Fuensanta, con Álvaro Peña, con todos ustedes. Bueno, pues muchísimas gracias. Les voy a pedir este aplauso, por favor, lo primero. Y sí les voy a pedir, por favor, que si son tan amables, pues permanezcan en sus asientos para ir saliendo poquito a poco, respetando, pues, el protocolo COVID. Si queremos hacer alguna fotografía, pues respetando esos protocolos. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. El año que viene, lo decía también pues el alcalde, nos vemos de nuevo en la tercera edición de lo que será el murciano o la murciana del año. Gracias a gente de Murcia por la labor que hace, gracias a todos los que nos acompañan esta mañana y de nuevo, enhorabuena para Esteban Orenes. Es usted un orgullo para la región de Murcia. Gracias a todos y hasta el año que viene. Gracias. Gracias.